buenas señores bienvenidos un día más al canal hoy vamos a echarnos una pesquita aquí con el amigo roque de wahoo fishing crew y nada a ver si tenemos un poquito de suerte ah como ah 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 vamos señores no lo sé ahí viene una galana galana no, de la buena primer lanzo señores wow miren esto señores que guapa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto está bueno Que carrera Ahí atrás la tenemos Vamos a ver que traemos, señores Ya está en la orilla Pero no duden que pueda volver a irse Oh, carrera Wow Lubinote me da O incluso un pez de rey Un pez de rey No, una baila ¿Baila? Sí Ah, espérate ¿Quieres escuchar? Sí Ahora la traigo con la hora Ahí la tenemos, señores ¿Qué vas a bailar? ¿No? ¿Qué es lo que ha100? ¿Qué vas a bailar? Bueno, ya está. Gracias por ver el video. Bueno señores, como ya ven con la baila, este nuevo equipo no deja de darme alegría. Primero el gallo, la galana esta mañana y ahora la baila. La verdad que estoy muy contento con el equipo. Ah, pegadito, pegadito. Esto si parece una palometa. Vamos. Pues si señores, una mini palometita. Pero mini, mini la palometa blanca. Vamos a soltarla ya. Aquí, palometita. Vamos al agua. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado señores. Y nada, a seguir apoyando el canal y ya nos veremos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.